Bueno, acá estamos jueves de Lourdes Responde y estamos en el mes de Halloween, por lo tanto el video tenía que, tiene que ser con, alusivo a algo que tiene que ver con Halloween. Y queda un jueves, me lo dice, él me dice, queda un jueves. Te lo dice con una cara de simpático, la gente sabe cómo es usted, la gente sabe, a través de mí sabe cómo es usted. El video lo mandás por WhatsApp al 094-506-731 y si querés que yo te responda con el tarot, cumplís con la premisa. Pero ahora vamos a ver el primer video. Hola Lourdes Ferro, acá estoy con la consigna de Halloween. Quería desearte feliz cumpleaños y espero que la hayas pasado sensacional. Bueno, acá te habla Senfa de Canelón, chico, para ver qué me depara el destino, lo que queda del año. El amor ya lo tengo, pero me falta dinero y me falta salud. Estoy como las brujas de antes. ¡Mira mi escoba! ¡Bien! ¡Bien, Selfa! ¡Qué bueno! ¡Qué producción! Efectos de música Como un humo Todo, escoba, todo Estaba completa la bruja Selfa Muy bien, el amor lo tiene Le está faltando plata y salud Vamos a ver Que sale Selfa Es de Scorpio Selfa Muy bien, es de Scorpio Selfa Y un dato que se ve que estaba en otro mensaje Vamos por acá Vamos por acá, por las cartas de Selfa Bueno, estabilidad El 4 El emperador habla de estabilidad De algo que se estabiliza Si estamos hablando de salud Esta carta habla como Algo que se estabiliza Por lo menos nos sigue Como desmejorando La salud La carta de la reina De espadas puede ser que tengas Una pequeña intervención O que Tengas que ponerte más firme Vamos a ver con esta próxima A ver que sale Así te digo El 7 de espadas Sí, estoy convencida Mira Plata no hay Selfa Plata por ahora No Lo que sí hay Es como que tendrías que estar Más Como insistiendo más Con algo que tiene que ver Con la salud Y puede ser que En la plata Haya pérdida Haya pérdida Porque el 7 de espadas Es cuando hay pérdidas Las pérdidas Puede ser un gasto Que no corresponde Hay como algo Con la plata Que no está bien Puede ser una pérdida Energética también Algo está pasando Con la plata Pero la salud Tendrías que insistir más Capaz que No estás insistiendo Lo suficiente O no estás dando Con el profesional Que es el adecuado Hay algo ahí Que es como Que le falta más insistencia Muchas cosas Muchas espadas salieron ¿Viste? Entonces eso se ve Que te tiene preocupada O te tiene nerviosa Y el 4 El emperador que salió Habla de estabilidad O sea que A todo Tanto el dinero Como la salud Que fue lo que preguntaste A nivel de salud Falta insistir un poco más Y a nivel de dinero Es probable que hayas pérdidas Que no las estás reconociendo Gracias por tu video Gracias por tu mensaje Espero que todo se solucione Recordá que tanto Para el dinero Como para la salud El color es el verde Ahora vamos a ver El próximo video Hola Lourdes Mi nombre es Fabiana 24 de septiembre de 74 La pregunta es Trabajo y familia Besos Guau También Una calaverita mexicana También Fabiana Muy bien La librana Y se la jugó También Ahora Hay como un O sea Es una premisa fácil Porque hay bastantes videos Hay algunos Claro Hay bastantes Bueno pero todavía queda un fin de semana más Vamos por las preguntas de Fabiana Que es Tarot Trabajo y familia Y vamos por acá Siete de bastos Algo que te está dando mucho trabajo Fabiana Algo que te está como Estás creciendo Te estás destacando Y puede haber alguna situación Que sea un poco tramposa en el trabajo Presta atención El cuatro de copas Ahí puede haber también una sensación de decepción Que esto lo veo más por el lado de La competencia esa que estás viendo en el trabajo Y la última carta Al rey de oros Plata va a haber Estabilidad va a haber Pero sin embargo Estas dos cartas La última carta es excelente Es el rey de oros Las primeras dos cartas Es que le estás poniendo mucha emoción A una competencia Tanto sea laboral Como familiar Vas a lograr la estabilidad que querés Pero no podés estar tan sensible O sea Y sos de Libra O sea que hasta fin de año Olvídalo Estamos pasando un momento Que es bastante complicado Hay una disposición planetaria Que no es la que más nos favorece Entonces estando en el trabajo Como en lo familiar Puede haber situaciones Que no sean las mejores Y bueno Hay que estar como Consciente Y yendo para adelante Que esa es la única manera Sin embargo el rey de oros Es la que es la última carta Que te salió Es excelente O sea que todo lo que esté sucediendo Va a llegar a una solución Y una solución Grata y positiva para vos Gracias por tu mensaje Vamos por el próximo mensaje Hola Lourdes No sé si me recuerdas Pero ya sé Que hoy es jueves De Lourdes Responde Y Quiero que me respondas Una pregunta La cual es muy personal Pero me gustaría saber Si este año Voy a tener dálmatas Que es lo que estoy precisando En este momento Y si se va A cumplir un proyecto Muy personal En el que estoy trabajando Oh bueno Llegó el video De Viviana Lambiás Muy bien Levantó el guante Dijo acá está Usted le dijo A ver si lo hace Ahí está Ahí lo tiene Ahí lo tiene Qué sexy ¿No? Qué sexy Qué bella Bueno Ella es una mujer bellísima Gracias Vivi Y vamos por El proyecto personal Que en el que está trabajando Si va a dar resultados Este año Y la primera carta Es La 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 sota de varas Que dice que hay una oportunidad Hay una puerta Hay Hay como una posibilidad El As de oro Es un sí También Hay como una Una materialización Un sí Y el tercero Es la rueda de la fortuna No sé si tanto Si es dentro de este año Porque para este año Falta un mes Para que se termine Pero si No Dos meses Falta Dos meses Para que se termine Pero si dentro O sea En el correr de seis meses Ese proyecto Va a estar dando Sus resultados O sea Es un sí Es algo por lo que uno Está trabajando Y se nota Porque la sota de varas Es que sí Pero la rueda de la fortuna Dice que puede haber Una demora De hasta seis meses O sea Que estamos hablando Abril Después me contás Vivi Bueno Gracias a todos Por sus mensajes Gracias por todos Los videos Que hemos tenido Realmente Lo que hemos recibido Son un montón Todos preciosos Y bueno Vamos a estar Nos queda un jueves más Nos queda un jueves más Vamos a ver Qué pasa No sé ¿Por qué me mira con esa cara? Me mira con una cara Como ¿Qué? Pueden pasar cosas Pueden pasar cosas ¿Usted sabe que puede pasar? Tengo una idea Usted tiene una idea Mire Cuando ustedes dos Traman cosas No sé Lo que no sé Lo que puede No sé Lo que puede pasar Sorpresas Va a haber sorpresas Usted viene para este lado Y yo voy a ver la cámara La sorpresa Claro Pero ¿Por qué no mandaron Un mensaje a Lourdes Responden mascarados? ¿No? Yo estoy directo Usted está Bueno Pero está Pero bueno Puede ser Claro Está bien Está bien Despotismo Nepotismo Nepotismo Miren No la sabía Aprendí una palabra nueva Nepotismo Ah Pero acomodo nunca Por eso es que no la sabía La palabra yo Acomodos familiares No existen ¿En qué lugar existen Ese tipo de cosas? Por favor Miren No me hable De esas palabras raras Que ni las cosas existen Eso no existe 094-506-731 Es nuestro teléfono Nos mandas la pregunta Nos divertimos Nos conocemos Y sobre todo eso ¿No? Nos conocemos Por ejemplo Selfa ya había mandado Otro mensaje Y también le habíamos respondido Porque aparte Selfa es fácil O sea Es un nombre Que no es como Es fácil de acordarse Porque no es muy usual ¿No? Pero bueno Gracias a todos Los que mandan mensajes Y seguimos Recibiéndolos Vamos Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!